¿Cuántos damos gracias al Señor por ese tiempo lindo de alabanza? El Señor está en este lugar, incluso si ustedes que nos escuchen en línea, la presencia del Señor está en todas partes. Así que en este momento quiero darles a ustedes y ustedes aquí un tiempo para saludarse, pueden salir de sus sillas, saludar a la persona que está cerca de ti, y también ustedes que nos escuchen en línea, quiero que aprovechen este momento para etiquetar, siempre me cuesta esta palabra, para invitar a alguien al servicio esta semana, para que vean el servicio y realmente este momento que vamos a ver y escuchar el mensaje del Señor, para que te acompañen esta mañana, eso sería un detalle bonito. Y también les recuerdo a ustedes en este tiempo que vamos a dar al Señor de nuestras ofrendas y diezmos, se pueden preparar, los sugiere, se van a poner en su lugar, y ustedes que nos escuchen en línea, si nunca han dado en línea, es bien fácil hacerlo, pueden utilizar el enlace que está en esta publicación, y permítanme también orar por nuestros diezmos y ofrendas. Padre, te pedimos como siempre que utilices lo que damos para tu gloria, para que aumentemos la población del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alístense ahora para la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Iglesia Celeración. Estamos muy contentos, de verdad, que nos acompañen el día de hoy. Y a los que están en sus casas, pues reciban un saludo muy cordial, bendiciones de lo alto, para todos aquellos que están con nosotros semana a semana, a través de las redes sociales. Estamos contentos también porque esta serie nos ha traído mucha bendición, mucha sabiduría, muchas cosas que hemos sacado de cada versículo. Creo que hemos visto desde otra perspectiva algunas cosas, algunos versículos que no los sabíamos hasta de memoria, pero que de verdad le hemos sacado el jugo. Y la semana pasada, le voy a hacer un pequeño resumen de lo que predicó el pastor David. La semana pasada, él nos habló sobre lo sucedido durante las plagas al pueblo de Egipto. Y de verdad que las plagas fueron enviadas por el Señor con el propósito de mostrar su poder en cada una de ellas. Como dijo cada una de las plagas, tanto la rana, los piojos, las moscas, eran ídolos que tenía el pueblo, por eso fueron representados así. Entonces aprendimos que el propósito del poder de Dios era proclamar la verdad. Los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no pueden probar que sea verdadero. Esa es una realidad, lo vemos hoy en día. Mucha gente va tras los milagros sin conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Los milagros nunca pueden ser la fundación de nuestra fe. También aprendimos que el propósito del poder de Dios es mostrar en qué hemos puesto nuestra fe. En qué hemos puesto nuestra fe. Cada plaga demostraba lo falso que eran los ídolos de los egipcios. Y si Dios no es el centro de nuestras vidas, entonces algo o alguien lo es. Todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros puede ser un ídolo. También aprendimos que el propósito del poder de Dios es probar nuestro arrepentimiento. Cada vez que el faraón experimentaba alivio, después endurecía su corazón. O sea, no estaba arrepentido, fingía. Entonces cada vez que nosotros fingimos arrepentimiento, se nos hace más difícil seguir fingiendo. Se nos hace más fácil, perdón, seguir fingiendo, porque va a ser una práctica fingir y fingir y fingir y fingir. También aprendimos que el propósito del poder de Dios es demostrar su gloria. Dice el Señor cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Era palabra de Dios. Es imposible estar cerca de Dios y no experimentar su poder. Y muchas otras cosas más que pudimos aprender la semana pasada. Este es un pequeño resumen. Hoy estaremos en los capítulos del 11 al 13. ¿Qué les parece? Solamente vamos a leer 83 versículos. ¿Está bien? ¿Por qué se rieron? Solo 83 versículos, no es nada, no va a tiempo. Son bromas. Estas pasajes nos recuerdan que Dios nos ve y nos escucha cuando estamos atrapados en la esclavitud por las circunstancias de la vida. Dice el Señor en Éxodo 2, 9 al 10. El Señor le dice a Moisés, Mira el clamor del pueblo de Israel me ha llegado y he visto con qué dureza los egipcios los maltratan. Ahora vete, porque te envío a Faraón. Debes sacar a mi pueblo Israel de Egipto. Los israelitas en Egipto estaban lidiando con una enorme injusticia. Era una enorme injusticia y casi todos, yo no creo que haya nadie de los que están aquí, en nuestros días experimentamos injusticias. Todos, todos de una u otra forma experimentamos injusticias. La injusticia es problemática porque su daño a menudo causa ataduras secundarias como la ira, la adicción, la amargura, prejuicios, depresión. Pero es importante que sepamos que Dios odia la injusticia. Mira lo que dice en Proverbio 6, del 16 al 19. Hay seis cosas que el Señor aborrece. No, son siete que detesta, dice. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que matan al inocente, un corazón que trama el mal, pies que corren para obrar al mal, un testigo falso que derrama mentiras, una persona que siembra discordia en una familia. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para lidiar con la injusticia? ¿Les interesa? A mí me interesa. No saben lo que esta palabra ha hecho en mi corazón porque todos en una u otra manera vemos injusticias en muchas áreas de la vida, ¿no?, en que caminamos. Y es importante que pongan atención ahora. Muy bien. Para lidiar con la injusticia, debemos recordar que, número uno, el mundo siempre ha estado lleno de injusticia. No, no me sorprenda. Dice la Biblia, Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo. Recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Mire que injusticia usted. Vemos en este pasaje que el faraón, en su afán de cortar la propagación de los judíos, mandó a matar a todos los infantes. Imagínese. Siempre ha existido injusticia en toda la historia del mundo porque el ser humano de por sí es injusto y solo puede lograr ser justo cuando conoce al único justo que ha vivido sobre la tierra. Jesús. ¿Quién de verdad no ha sufrido o visto injusticias? Todos. La injusticia es parte de la condición humana. No puede vivir en esta tierra por mucho tiempo sin sentir que alguien te ha tratado injustamente. ¿Alguien te ha tratado injustamente? Tal vez un padre que te hizo pasar una infancia miserable. Sí, quedan dañados por injusticia, ¿no? Quizás es un empleador que te trata de manera diferente a tus compañeros de trabajo. Eso es injusticia. Tal vez sientes que el proceso legal te trató injustamente. ¿Cuántos casos hay de personas que fueron inocentes y los metieron presos y estuvieron años presos injustamente? Hay muchos casos así. Estamos llenos de distintas injusticias por todas partes en nuestras casas, iglesias, trabajos, matrimonios, en los gobiernos. Cada cuatro o seis años alguien promete justicia. Y siempre hay injusticia. No pasa nada. Los radicales matan porque entienden que es una forma de hacer justicia. Los gobernantes se adueñan del poder. Hay discriminación, desigualdad, trata de personas, explotación laboral, abuso infantil. Todo, todo hay. Imagínense este cuadro. Que Adolfo Hitler fuera encontrado en aquellos tiempos que estuvo escondido en una cueva. Y lo encontraron y lo llevan a juicio. Un juicio que dura años aquí muchas veces, sabiendo que es culpable. Y al final el benedicto, viene el juez y le dice, sé que has matado a dos millones de personas, pero te has regenerado. Así que eres, pum, inocente. ¿Cómo reaccionamos? Nos da ira. ¿Cómo es posible? Eso lo vemos a diario. ¿Cómo nos sentimos o nos fastidia ver el dolor y el hambre en el mundo? ¿Sabía usted que nosotros también tenemos que ver con la pobreza? Atención, póngame atención a lo que voy a decir. Usted y yo muchas veces somos injustos. Y no nos damos cuenta. ¿Sabe cómo? Vivimos en un mar de opulencia y nuestros hijos se aburren o no saben qué hacer con tantos juguetes. Solo tiene que ver una mirada a nuestros países y se dará cuenta. ¿Cuándo protestan por las comidas llenas, los refrigeradores, acostumbrados a la abundancia? Y sabiendo que hay necesidad en el mundo. Y muchas veces somos injustos y no nos damos cuenta. Ah, ¿y qué me dice de las injusticias? De verdad que hay muchas veces en las iglesias. Si hay injusticias, ¿verdad? Cuando un líder se convierte en un cacique, ¿verdad? Y se llena. Lo vemos a cada momento. Las mejores casas, los mejores carros. Hablando de prosperidad, ¿no? Es injusto porque el pueblo sigue siendo pobre. Eso no se hace. Pero lo vemos a cada momento. En el mundo siempre, siempre habrá injusticia. No debería sorprendernos. Esto más bien debería ayudarnos para lidiar con ella. Para lidiar con la injusticia debemos recordar que, número dos, Dios traerá justicia. Dios traerá la justicia. Éxodo 11, 4, 5 dice, Así que Moisés le dijo al faraón, Esto dice el Señor. Hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer varón de cada familia de Egipto morirá. Desde el mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Esta fue la última plaga. David habló de las nueve, yo estoy hablando de la número diez. Esta fue la décima plaga. Note esto, hermano, por favor, en lo que acabo de leer. En la justicia de Dios, la expresión más evidente es su ira. ¿Qué cosa es? Es su ira. Esta va en contra del sistema de pensar que adoptan los seres humanos y sobre todo, él aborrece el pecado. Si la justicia es un atributo que muchos tienen la dificultad de aceptar, la ira forma parte de ella. No nos gusta escuchar estas cosas porque solo se predica a un Dios de amor. Muchas veces somos tan duros para dejar las cosas que sabemos que a Dios no le agrada y que ante sus ojos son pecados y él aborrece el pecado. Entonces, cuando no sentimos arrepentimiento por lo que hacemos, Dios tiene que desatar la ira. Que trae también justicia. Pues es ahí donde somos sometidos a un juicio que no queremos muchas veces. El pueblo de Israel estuvo esclavo por cuatrocientos treinta años y después Dios les hizo justicia. Ahí lo vimos en lo que acabamos de leer en eso once cuatro cinco. ¿Verdad? Si usted ha sufrido realmente, hermano, injusticias, sepa que Dios le va a hacer justicia. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando vemos que Dios está en silencio muchas veces y no dice nada en lo que nos está pasando? Nosotros vemos tanta injusticia, ¿no es verdad? Protestamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Hasta queremos tomar la justicia en nuestras manos porque vemos que Dios no ha hecho nada. Los israelitas esperaron cuatrocientos treinta años. Si usted ha sufrido una injusticia, quizás se sienta como Job, un hombre de tiempos bíblicos que dijo, a gritos, sigue pidiendo ayuda, pero no hay justicia, decía. Aunque la verdadera justicia parezca un sueño imposible, la Biblia promete que llegará el día en que habrá justicia para todos. Mientras tanto, los consejos, hermanos, de la Biblia pueden ayudarnos a soportar las injusticias de la vida. Miremos lo que dice Isaías 42.4. No se cansará ni desmayará hasta que ponga justicia en la tierra. Esto debería alegrarnos, hermano, porque Dios es justo. Cuando las Escrituras dicen que el Creador es justo, indica que hace lo que es correcto y equitativo y que actúa así siempre, sin parcialidad. Sin parcialidad. Es por eso que Pablo plantea en Romanos 12, del 17 al 21, dice. La venganza pertenece al Señor. Él se encargará en su momento de que cada cual reciba lo que merece. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Él se encargará de cerrar el círculo moral y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho. No tenemos que tomar la justicia en nuestras manos. Dios nos dice que debemos descansar tranquilos sabiendo que Él se encargará. Y eso es donde nos cuesta. Nos cuesta cuando vemos las injusticias de la vida, más cuando son injustos con nosotros mismos. Queremos tomar, queremos ver sangre, ¿verdad? Queremos que al otro le vaya mal, ¿verdad? Somos fáciles, pero Dios es que hace justicia. Esto nos va a ayudar a no preocuparnos cuando somos maltratados. Porque sé que Dios traerá justicia. Para lidiar con la injusticia debemos recordar que, número tres, todos necesitamos la gracia de Dios. Usted y yo, necesitamos cada día su gracia. Dice la Biblia en Éxodo 11.7 Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Oyó lo que dije? Habrá tranquilidad y ni un perro ladrará. Me llama la atención eso. Mire, imagínese este cuadro usted. Imagínese este cuadro. La verdad que es de ponerle que pensar. En un momento de angustia, de incertidumbre, de injusticia, de temor por lo que estaba por venir, acuérdese que está hablando, que la muerte iba a llegar a cada casa, pero que la casa de los judíos estaba pintada con sangre, la señal de sangre del cordero, no iba a pasar nada. Pero a mí me recuerda el tema de aquella película de tiburón, ¿se recuerda? Cuando el tiburón venía, donde la persona decía, tan, 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 tan. Y así me parece ese momento. Era incertidumbre y sin embargo le dice, habrá tranquilidad y ni un perro ladrará. ¿Sabe qué es eso? La gracia de Dios manifestada en su pueblo. La gracia de Dios manifestada en su pueblo en ese momento. Tal vez estés pasando un momento difícil en tu vida. Porque mire, muchas veces nuestra reacción no es de tranquilidad, sino es desesperación. ¿Verdad? Cuando vienen momentos, la muerte de un familiar, pero es que no puede ser, es lo primero que hacemos. O un despido de un trabajo, pero ¿por qué yo? O una enfermedad grave. Lo primero es que protestamos. Pero Él habla de estar tranquilos y ni un perro ladrará. Ladrará. No concuerda, ¿no? Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. No que andemos como el mundo anda. Esa es la diferencia. Miren lo que dice Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esto es maravilloso, hermano. En este pasaje vemos claramente que la gracia se activa en nuestras vidas desde el momento en que somos salvos. Pero un objetivo más allá de la salvación eterna. La gracia viene para darnos instrucción, capacidad y fortaleza para no vivir conforme a todo lo que nos pide nuestra naturaleza de bajeza, sino vivir conforme a la naturaleza de la nueva vida que nos dieron, conforme al carácter del Hijo de Dios. La gracia en sí misma es el vigor que necesitamos para vivir conforme a la naturaleza santa del Señor. ¡Wow! La gracia es una prioridad para vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Es urgente que aprendamos a usar la gracia para nuestro beneficio. Esto nos ayudará a vivir una vida cristiana genuina. Sí, genuina. Es por medio de la gracia que podemos vivir en medio de las injusticias en esta vida. Pablo lo experimentó en carne viva. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Segunda Corintios 12, 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracia. El término gracia significa benevolencia. Benevolencia. Es un favor que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Sinónimos. Hay muchos sinónimos de eso. Me llama la atención, cierta vez, una persona me pregunta. Mira Jorge, yo no sé qué haría el día que mi mujer se muera. Yo lo que voy viendo, no sabrías qué hacer. Yo tampoco sé qué hacer. No me lo puedo imaginar el día que se muera mi esposa. Pero sí estoy seguro de algo. Dios me dará la gracia en el momento que la necesite. Porque eso es lo que habla la Biblia. Si usted no lo sabía. Mira lo que dice Hebreos 4, 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¡Uh! Puede brincar. Si está en su casa, salte de alegría. Eso sería un motivo de alegría. Saber que en el momento de injusticia, de dolor, Dios nos da su gracia. En el momento que la necesitamos. No se preocupe usted en su mente. No se preocupe. ¿Qué dice la Biblia? No te preocupes del día de mañana. Nadie lo sabe. Pero Dios te dará la gracia cuando más la necesites. Cuando más yo la necesite. Así que con eso nos hace que podamos caminar tranquilos. En medio de la injusticia. En medio de toda situación adversa a nuestra vida. Podemos caminar así. Eso sería el normal de un cristiano. Pero que nos cuesta llegar a eso, ¿no? Eso es lo que Dios realmente espera de nosotros. Que podamos caminar con su gracia en medio de la injusticia. Para lidiar con la injusticia debemos recordar, número cuatro, de que veremos el triunfo de Dios. Pues Él cumple lo que promete. Imagínese usted. Dios cumple lo que promete. Mire, Éxodo 13.3 dice. Entonces Moisés dijo a los israelitas. Este es un día para recordar. Está hablando de la Pascua. Es el día que salieron de Egipto donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa, le dice. Por eso recuerdan cada año en la celebración de la Pascua. Todo lo que Dios hizo. Te das cuenta que muchas veces nosotros, a la ligera, hasta tiramos palabras cuando estamos siendo víctimas de injusticia. O nosotros mismos. Pero Dios promete en su palabra que Él va a cumplirla. Fíjate lo que Él declara en su palabra. Así será mi palabra que es la de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55.11. Dios cumple su palabra. Si Él nos ha prometido que Él va a hacer justicia con nosotros y nos dará. Al final. Realmente lo que Él ha dicho que va a hacer en su palabra. Debemos creerla. Por eso nos llaman creyentes. A los evangélicos nos llaman creyentes. ¿Por qué? Porque creemos en lo que dice la palabra de Dios. Podemos tener la seguridad de que sea lo que sea que Dios haya dicho, Él lo hará. Él cumplirá su palabra. Sus palabras no se pierden en el aire. Al contrario, su palabra es prosperada en aquello para lo que es enviada. Y vuelve a Dios después de haber cumplido plenamente su voluntad. Es por esto que a pesar de las injusticias, las dudas, la inseguridad, la rabia, la Biblia te asegura que la palabra de Dios no vuelve vacía. Sino que la hará crecer para que Dios cumpla para que fue hecha esa palabra. Recuerda, recuerda esto hermano, cada vez que camines. Dios no pronuncia ninguna palabra al aire. Todo lo que dice se cumple. Una promesa es una promesa. Se define como acto y palabra con lo que una persona asegura o promete que va a hacer una cosa. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse siempre y cuando las condiciones se cumplan. Hay un cuento muy bonito. Se dice que una vez abordó en vuelo una niña de ocho años. Una niña pequeña. Y todo el mundo viéndolo con extrañeza que iba sola en el avión. Se sentó, se puso su faja, sacó un libro para leer. Y salió el avión. Y hubo alguna turbulencia al principio. Después hubo mucha turbulencia. Y aquella niña tranquila. Jugando con su muñeca, leyendo su libro, nada. Y toda la gente alterada. Mira como... Y ella tranquila. Tranquila, tranquila. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La niña, de la anécdota que les cuento, no se desesperó. ¿Sabe por qué? Aquí no saben por qué. Porque su padre era el piloto del avión. Ella confiaba en su papá. Su padre era el piloto del avión. Ella iba tranquila. Esa es la seguridad que Dios desea para sus hijos. Al caminar en este mundo de injusticias. Sabiendo que Él va en el timón de nuestra vida. Eso es grande, hermano. Eso es una revelación. Si no lo sabías. En el camino de nuestra vida. Dios lleva el timón. Así que las injusticias no deben pararnos. No. Mira lo que dice en Éxodo 13, 3. Este es un día para recordar. Por eso hay que recordar siempre. Hay que recordar siempre, 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 siempre. La palabra de Dios en nuestras vidas. La confianza es lo que hace la promesa creíble. Y el requisito mínimo que se necesita creer. Es en lo que Él ha prometido. Volvamos ahora a la historia del libro de Éxodo. ¿Recuerdan a Moisés cuando estaba tranquilo. Apacentando las ovejas de su suegro. En el principio de esta serie. Todos recordamos eso, ¿verdad? Él ni sabía lo que venía. Después Dios le habla en la zarza. Le dice. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Ahora pues ve. Y te enviaré a Faraón. Para que saques a mi pueblo de Egipto. Ahí es una promesa. Dios le está prometiendo. Pero todavía no ha pasado nada. Y en el mismo versículo que leímos ahora mismo. Entonces Moisés le dijo a los israelitas. Este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto. Ahí Dios cumplió su palabra. Lo que promete. Lo cumple. Dios no es hombre para mentir. Dios promete algo. Lo va a cumplir. ¿Cuánto tiempo pasó? Esperando. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel? ¿Sabe qué? No importa el tiempo. El tiempo no importa. ¿Usted ha escuchado lo que es la definición de fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Esa espera es el problema de nuestro. ¿Cuánto tiempo va a hacer justicia a Dios? Dios no importa el tiempo porque Dios sacará todo lo bueno de todo lo que parece malo. Entre ellos las injusticias de la vida. Dios no importa. ¡Wow! Eso es tremendo. Cuando decimos que Dios es justo estamos hablando de que es perfectamente justo en su trato con sus criaturas. Dios no muestra ninguna parcialidad. Él ordena que no se maltrate a los demás Él ejecuta perfectamente la venganza contra los opresores Dios es justo en el cumplimiento de sus recompensas Escuche eso Dios es justo en el cumplimiento de sus recompensas Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles a un Hebreo 6.10 Todo hermano lo que hacemos Es igualmente justo en el cumplimiento de los castigos si no lo sabía La mayoría de nosotros nos gusta que Dios cumpla sus promesas cuando da bendición ¿verdad? Pero Él también cumple su palabra en las injusticias Aunque no nos guste Porque recuerde que todo lo que el hombre sembrar es sosegará Dios no puede ser burlado Dios jamás será burlado Siempre caminaremos Entre injusticias Pero debemos aprender A caminar con los injustos En la tierra En la tierra está el trigo y la cizaña Crecen juntos Dios los va a separar al final Dios sabe escoger su pueblo Del que no es su pueblo Dios dará su premio Dios dará su castigo Debemos caminar en este mundo Sobria En tranquilidad Porque sabemos que tenemos un Dios que es justo Miren lo que dice el Salmo 89.14 La justicia y la rectitud Que siempre van de la mano Son el fundamento del trono de Dios Maravilloso es Dios de verdad El dejarnos todas estas escrituras hermanos Para que nosotros podamos entender Que en este mundo Dice tendremos aflicción Entre esa aflicción está la injusticia Y el nos va a rescatar de todo eso Este es el tema central de este mensaje El nos va a rescatar de todo eso En los momentos de angustia De ira De desesperación De frustración De enojo De venganza Por la injusticia Debemos recordar Que el trajera justicia Debemos recordar Que tal vez no la veamos Hay muchas injusticias Que tal vez no la veamos Nos moriremos antes Pero le aseguro Que Dios cumple su palabra Entonces ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca vivir justa y piadosamente En esta tierra Pidiendo la gracia de Dios en todo momento Para poder caminar Y poner a Él En el timón de nuestra vida Para que Él maneje nuestras vidas No tomar venganza Nosotros mismos No tomemos la justicia En nuestras manos Al ver Que las cosas nos molestan Porque es bien fácil hermanos Y eso sucede Muchas veces Con las personas más íntimas Hay una injusticia Hay una injusticia en nuestra vida Entonces no debe dañarnos Debemos aprender a caminar Con todo eso Sabiendo Que la justicia Y la rectitud Que siempre van de la mano Son el fundamento Del trono De Dios O sea Dios está en su trono Con ese fundamento Y Él cumple Su palabra De verdad que Yo espero Que esta palabra Ha llegado a tu corazón Porque necesitamos cada día Saber que hacer En este mundo injusto En este mundo Lleno De maldad Permítame Orar Por ti Señor te agradezco Infinitamente Por el privilegio De poder compartir Tu palabra Sabiendo que no va a regresar vacía Sabiendo Señor Que tú eres un Dios Que cumple Su palabra Gracias por mostrarnos En ella Señor Así como Mostraste a través Del pueblo de Israel En toda esta historia Que hemos estado viendo Señor Y que ha sido ayuda Para nosotros Saber que en nuestros tiempos Tú sigues siendo El mismo Dios Que nos rescata De cualquier injusticia En la vida Señor Porque todos las hemos pasado Pequeños y grandes Señor Pero te damos las gracias Porque aprendemos cada día más A caminar Y esto debe darte gloria Cada paso que damos Señor Sabiendo que muchas personas Esperan que nos venguemos Señor Pero te damos gloria Al saber que tú harás justicia Por nosotros Bendice Señor A cada una de las personas Que están aquí Y a los que están en sus casas Señor Gracias Nos veremos El próximo domingo Y estamos muy agradecidos Escríbanos por favor A las páginas Que siempre Estamos En nuestras transmisiones Estamos en Facebook Y estamos en YouTube Que Dios los bendiga Gracias Si el Señor Te habló Durante el servicio Durante este mensaje Pon en los comentarios La palabra Amén O Aleluya Gloria al Señor Algo para hacernos saber Que estás ahí Pendiente Conectado Poniendo atención Y ustedes que están aquí Ustedes que están Escuchando en línea Sepan que es Importantísimo Compartir Este servicio A todos En todas sus redes En sus páginas Para que otras personas Tengan la oportunidad De escuchar Sobre la verdad Y el amor de Dios Les esperamos El próximo domingo Paz Bendiciones a todos Nos vemos